¿Qué es la Constitución Federal? Impuestos. Esta reforma al artículo 28, si bien no ha pasado al Senado y no se ha votado como 16 más 1 de los estados para ser publicada, marca el sentido de lo que hoy el gobierno y por supuesto las leyes del país están rigiendo. De tal suerte que si nosotros hubiésemos discutido este punto en el Congreso estaríamos cayendo en una ilegalidad. O sea, nosotros estaríamos cometiendo un acto ilegal. De tal suerte que lo primero que quiero decir es que nunca se discutió, al menos en la agenda del movimiento serano nunca estuvo, porque a todas luces no solamente es una ilegalidad en la forma del manejo legislativo interno, sino es una controversia. O sea, estamos contraviniendo la propia Constitución y ahí estaríamos de entrada equivocados. El propio presidente de la República hoy mismo lo dijo. Y segundo, nosotros estamos de manera inmediata presentando lo que queremos y debemos hacer, que es darle reversa al tema de los casinos. Segundo, seguramente en este proceso iniciaremos o debe de iniciar, eso lo debe de hacer la presidenta de la Junta de Gobierno y Corrección Política, y por supuesto lo propondré en la Junta, una investigación interna a través del órgano de control interno del Congreso para saber específicamente qué fue lo que sucedió. Y a partir de ahí nosotros fijamos una ruta, porque lo que sí debemos evidenciar es que es una ilegalidad y que nosotros no vamos a apoyarla y que se tiene que dar reversa a los casinos. ¿A ustedes les mando desde el pleno? Sí, tenemos toda la documentación específica, incluso viene en específico. ¿No lo traes ahí en el dictamen? No, 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 traigo la iniciativa que presenté y traigo la documentación donde recibimos, pero además hay una... Pero es el que habla, papelito habla, y el que debe hablar es el acuerdo donde dice ese acuerdo, ese acuerdo, tal, 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 artículo séptimo. Aquí está, papelito habla. Y en ese sentido nosotros pedimos de manera inmediata que, como bien dices tú, mañana no se leerá, no se puede discutir en permanente, la permanente tendría que convocar a un periodo extraordinario donde discutiremos este tema, que es lo que estoy proponiendo. ¿Cómo se va a proceder también en el sentido de esta, para este caso y, bueno, de lo sucesivo, estas curiosas ausencias cuando se votan temas polémicos en donde los diputados no quieren cargar con los puntos políticos de las decisiones que van a tomar y no llegan, no están, como en este caso, toda la bancada del verde ausente, el día en que se votó... Bueno, te rectifico, Adriana, sí llegaron, estaban en la sesión y se salieron después, antes de votar. Pero entonces, si se salieron, ya sabrían. ¿Quiénes se salieron? Ahí, los partidos políticos... Aparece votado por 24 diputados de los 25, solo el que vota vota fue Villanueva. No, sí hay lista de ausentes. Hay tres ausencias y son la bancada del Partido Verde completa. Es así, y bueno, yo creo que ellos tendrían que explicar... José de la Peña sí estaba presente. Sí, pero se salieron. ¿Cómo se va? No estuvieron en la sesión donde se votó. Bueno, no estuvieron en el momento y se fueron de la sesión. O sea, para evitar eso en lo sucesivo, porque, o sea, no es lo único que se va a votar en el año, o sea, la legislación se va a votar en el año. Ahí hay varios temas que nosotros tenemos que afinar, por eso yo lo he comentado. Nosotros, desde el principio, dijimos que la ley orgánica del Congreso es una ley orgánica que está mal hecha y que necesita modificaciones de fondo. Y bueno, esas las estaremos proponiendo para que este tipo de irregularidades no solamente no se permitan, sino se sancionen. Chantito, pero entonces si se sale de la bancada, pues eso presume que sabían de qué se trataba, ¿no? Toda la bancada. Bueno, aquí lo que parece es. Así que, en este sentido, yo quiero expresar a todos los quintanarroenses de frente cuál es la posición de Movimiento Ciudadano y convocando a todos los coordinadores y a los 24 diputados que integran el Congreso a fijar una postura de responsabilidad y que le demos juntos en un periodo extraordinario reversa a los casinos. Y por supuesto que vayamos en coherencia con lo que hoy todo el mundo quiere, un destino seguro. Y anuncio que presentaré también, como lo ha hecho el estado de Chihuahua, perdón, de Coahuila, documentos. Y por supuesto lo haré en una ruta legal para cerrar los casinos que están abiertos y así nosotros contribuir no solamente a construir un estado más seguro, sino a ayudar a que los tres órdenes de gobierno mantengamos la seguridad y un destino de clase.